Yo voy a anunciar un otoño calentito de reivindicaciones sindicales. Pues sí, porque de hecho hemos seguido siempre desde aquí cuáles son vuestras reclamaciones de los derechos de un servicio importantísimo, que es el de los funcionarios de prisiones. ¿Cómo está la cosa ahora, José Manuel? Pues seguimos más, seguimos con agresiones, seguimos con falta de personal, poco reconocimiento económico. Y bueno, si cuando tenemos un ministro que no estaba en funciones nos hacía poco caso, ahora que están en funciones y con la incertidumbre de si va a haber gobierno o no va a haber gobierno, pues bueno. Pero pese a todo no nos dejaremos en nuestras, creo que, justas reivindicaciones. ¿Y cuándo empezáis esas reivindicaciones? Pues en septiembre ya, mediados de septiembre, ya nos veréis por la calle y dando mucha guerra. Bueno, ya sabemos que además tú eres guerrero, combativo y hasta si hace falta tienes que dormir en algunas dependencias institucionales, ¿lo haces? Hace un par de años, 23 días estuvimos con la Secretaría General, que además era vuestro corresponsal oficial, recuérdalo. Contactábamos contigo para que nos contaras cómo iba la evolución, parecía que eso tenía un buen fin, pero nada, se ha troncado todo.